Sí, por acercarte y por todo. Una linda persona, la verdad. Ah, yo he peinado muy cool. Es la que la felicita. Un besito, dicen ya, a ver. A la gente le gustan mis besos. ¿Tú o no? ¿Tú o no? Ya, gente, preparen sus... Preparen sus boquitas. Preparen sus boquitas. Ay, no, eso es de un beso brutal. A ver, a ver. Pongan sus trompitas en la... Mi poto, dicen. Un mis sebal dentista. Pongan sus... Sus potitos, si quieren. Ya, listo. 3, 2, 1... ¿De qué falta hacer esto en público? Solo por ustedes. Lo hice solo por ustedes. Ahorita me votan por estar sin mascarilla. ¡Qué rico, dicen! Me vine.